La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerque a la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es miércoles 3 de noviembre de 2021 Hoy es Día Internacional del Sándwich ¿Quién no se ha comido un sándwich? En Bayú, para el mejor, está en la alegría Los Corales Como siempre, le damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes A través del Sistema Cardenal Emisora Banda M, 1050 CNC Noticias, esto es Televisión Canal 14 de Codazzi Canal 21 de Mariangola Canal 4 de Becerril Canal 4 de La Loma de Calenturas Ahí mismo en La Loma de Calenturas, municipio del Paso Manantial de Vida En Bosconia, Canal 9 con Euclides Salsina Y Canal 3 de Santiago de Tolú ¿Cómo nos ven en Tolú? También nos puede seguir interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Enrique Camargo 30 en Twitter Dependiente de nuestro Twitter Hoy habla del folclor vallenato Y cómo lo han querido desdibujar desde la altiplanicie Lenín, buenos días Buenos días, Enrique, a los oyentes Ya estamos listos y preparados Andrés, buenos días Muy buenos días, Enrique Y a todos los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en vivo Jorge Iván con los buenos días desde la UDES Y él estaba en prácticas ya de radio en la UDES Y vamos con nuestros titulares Los contenidos de Candela Viva Continúan los asesinatos por un pinche celular En Chiriguaná asesinaron un gestor cultural En Aloma de Calenturas una persona se mató En un accidente de tránsito Incautaron gran cantidad de cocaína En carreteras del Cesar El pueblo cancuamo rechaza la intención Del gobierno nacional de revocar su resguardo Pero deben retirar el portón La Procuraduría Provincial de Bellupar Hace actuación preventiva en Endupar En la selección de aliados estratégicos Quejas por aglomeraciones en la nueva EPS Megamol para entrega de medicamentos Medicamentos y vacunación Denuncian que vehículos contratistas de Claro Ocupan la calle 13C del barrio Alfonso López Minutos de angustia Vive una persona al interior de un cajero automático En un supermercado de Bellupar Lo socorrió el cuerpo de bomberos Una bomba de tiempo Desapareció el perro antiexplosivo de la policía De la fiscalía Nuevamente en peligro el cerrito de Hurtado Juzgado declaró nulidad de lo actuado Su protección en peligro Denuncian a policía Verificando placas de carros embargados Para llamar a la grúa y movilizarlo Fue captado en cámara Por personas que estaban en los parques De Valledupar O actúan contra la delincuencia O que les paguen las casas Que tienen como compromiso Inmovilizar estos vehículos 6.32 minutos 6.32 minutos Nuestro sondeo de opinión Tiene que ver con el folclor ¿Por qué cree que la prensa La prensa rosa Prensa de farándula Se refiere a los artistas vallenatos Peyorativamente como vallenateros Por publicar videos borrachos Por ventilar su vida privada en público Falta de asesorías profesionales Desconocimiento total de la prensa roja De lo que es la vallenatía Vamos a repetir este sondeo de opinión ¿Por qué cree que la prensa de farándula Se refiere a los artistas vallenatos Peyorativamente como vallenateros Entre otros Por publicar videos borrachos Los vemos a cada rato Bebiendo, haciendo espectáculo Por ventilar su vida privada en público Falta de asesorías profesionales Desconocimiento total de la prensa Estos videos y estas publicaciones En los últimos días hay una campaña Parece que orquestada El Tiempo publicó Algo por un video de Poncho Zuleta Que se baja de un vehículo Y hace gasejos con unos militares Con unos soldados Y les muestra la furuna La gente entenderá que es furuna Los de aquí Y además Muestran a una joven cantante Siempre bebiendo Dicen que ya está Recogida Y luego En la FM Sacan hoy una publicación Del acordeonero de Silvestre Dangón Dicen que consumían drogas Esto es un mensaje negativo A la juventud Que sigue A estos artistas Que su vida privada Es una cosa Pero la vida pública Es otra Así que voten Nuestro sondeo de opinión Lo que originó La nota del tiempo Fue entre otros Este video Pasado de copas Del gran cantante De música Avellanata Poncho Zuleta Y luego abre la puerta Y muestra la furuna Observemos Así es que Y la furuna Y la furuna ¿Tienes un percayo? Tira, abrí, abrí Ahora, abrí la puerta Compadre Dicen que los de Jalisco No nos sabemos ¡Pura furuna! ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! 6.35 minutos Nos están haciendo daño Entonces despectivamente Nos dicen vallenateros Nos cambian los vocablos O es el desconocimiento De la prensa Que yo no creo O es una campaña Porque no han Dado Para mover El género En música vallenata Y eclosión En otros Ritmos Otras músicas Que son patrocinados Por ellos No es otra cosa ¿Qué iba a decir? Enrique El término es Acordionero O acordillonero Es acordionero Miremos ahí La publicación De la FM Y hasta mal escrito Está Eso lo hacen a propósito Ahí vi a Sergio López Acordillonero Sí Vi a Sergio López Escribirle Porque se dicen Aquí en nuestro medio Acordionero Consuelo Araujo Se cansó Y con Era una mujer Que sabía mucho De gramática De semántica Y les explicaba Pero no entendían Incluso gente de aquí No entiende Eso es una forma De irnos Desdibujando De irnos dibujando Una campaña Y no entendemos Que la industria La gran industria De esta región De La Guajira Lo que es el país Vallenato Es la música La composición Pero ellos Pero ellos ven Una cosa Males Y nosotros Cuando la mayoría De artistas Unos consumen droga Toman trago Por doquier Incluso Vicente Fernández Por quien se está pidiendo Oración En los conciertos Tomaba trago De frente Una mesita Y la botella Y lo criticaron En sus últimos días Y no entendió Entremos en materia Con Esta información Hombre No pueden estar Asesinando No podemos estar Poniendo cada día Más vidas Por un pinche celular Ni siquiera Unos celulares Caro En la calle Barranquillita De Chiriguaná Fue asesinado Vilmente Un gestor Cultural Hablamos de Naín Hernández Que hacía él Tocar tambor A cantar Música De pajarito Esa música Del río Enseñar a los niños A tocar Y lo mataron Vilmente Para robarle Cuanto podía costar El celular Que cargaba Naín Doscientos Trescientos Mil pesos Cuanto cuesta Una vida La urna Cuesta más En el COPEI Mataron una persona No Lenín Así es Enrique Esta noticia Es de último momento De varios disparos En la cabeza Asesinaron un hombre La noche de ayer Martes En el municipio El COPEI El hombre era conocido En el municipio Con el alias De Pitalúa Estaba sentado Y viendo televisión En su residencia En el barrio 27 de abril Cuando ingresó Un sujeto armado Y le propinó Varios disparos En la cabeza El sicario Huyó del lugar Mientras que la víctima Se desangró En el suelo Ante la mirada De personas De la comunidad Sí señor En la loma De calentura Esto es municipio Del paso Una persona Se mató En una moto Ese es el acelere Que queremos hacer Las cosas En un minuto Y si quieres llegar Temprano Sal cinco minutos Antes Julián Cure Rodríguez Es la persona Que falleció En este acto O en este hecho De accidente De tránsito De cincuenta años Luego de colisionar La motocicleta En la que se movilizaba Contra un camión El accidente Se registró En el barrio La Esperanza Del corrimiento De la loma Jurisdicción Del paso Cesar Desapareció De la fiscalía Eso se llama El casino No porque jueguen O vendan comida Ese era El antiguo Dormitorio De los agentes Del DAS Antes allí Había una escuela Una escuela De esas urbanas Que existieron En Valledupar Y el perro Lo dejaron salir Un labrador Dorado Lo dejaron salir Y es una bomba De tiempo Porque cuesta Un billete Y es Antiexplosivos Una bomba Deben buscarlo Porque hay unas perras De tiempo En el centro De Valledupar Es una nube De perros Callejeros Que andan En todo el centro Bueno Que se pongan A pila A los agüesos De la fiscalía No es que todos Lo saben No es que todos Los adivinan Busquen el perro Porque les viene Investigaciones Lo dejaron salir El canino De raza labrador Usted lo puede Identificar Ya lo estamos Viendo en las imágenes Y si usted lo llama Por el nombre De Milo Responde Responde El nombre de Milo Tiene aproximadamente 6 años Y es de color dorado Por favor reportar Si lo ven A los números Celulares 350 702 21 43 O en las instalaciones Del CTI Que paguen Recompensa Para que lo devuelvan Rápido Él es anti explosivo Antie explosivo Eso tiene un proceso Para que un animal Como tal De estos labradores O perros Se puedan Que no vayan A dejar salir El antidroga Porque va a haber Jíbaros corriendo Y montados En los árboles En los palos Porque esos Si son duros Eso es En Valledupar Y ayer Nos envió La gente Está cansada Coronel Douglas De los policías Que no dejan La vida tranquila En los parques Se ponen En los parques Están revisando Placas Para ver Cuál está embargado Es que hay un cúmulo De vehículos Embargados Por los bancos Por las empresas De seguro Porque es que El 2020 La gente se quebró Y la gente Prefería comer Que pagar la cuota De los carros Entonces Hay casas embargadas Fincas embargadas Y los carros Pero entonces Inmovilizar un carro Cuesta 300 mil pesos Para los patios Eso es un billete Para los que tienen Los parqueaderos Y hay que llevarlos Unos a Bosconia Ahí están las imágenes Están las imágenes Que nos envía la gente Y nosotros aquí No hacemos parte De la policía No nos uniformamos Y tenemos que decir Y defender a la comunidad Si tienen que pagar Pero ellos no están Para eso Mientras tanto Robando en todas partes Usted no vio los videos Ayer que llegan Le dan cañolimón Coveña A la gente En las puertas De las casas Ya no se puede La gente sentar Ni en las rejas Porque se le acercan A las rejas Y lo encañonan Ahí está el video No sé si tiene No, no, no tiene sonido La gente le da miedo Pero lo estaba filmando Una persona Prestante de Valledupar Un empresario Lo firmó Desde el vehículo Dijo No, esto no puede ser ¿Qué hogar fue Enrique? Eso fue Por Garupal No señor Eso fue Por la popa Eso se llama Don Alberto Y entonces Donde hay carros Ellos llegan Eso no es de gratis ¿Y el negocio Cómo es ahí Enrique? El policía De la gente de tránsito Cómo recibe la coima El billetito El que sorprende Ellos meten La placa del vehículo Y sale Que está embargado Tienen una aplicación Inmediatamente Llaman a la policía De tránsito Y la grúa Se lo llevan Lo inmovilizan Entonces Coordinan llevarlo A un parqueadero O a un CAI A un parqueadero Porque a un familiar mío También le hicieron la misma Eso es mientras Llega la grúa Y se lo llevaron Para el CAI Y allá en el CAI Lo extorsionaron En el CAI ¿Sabes dónde? En el CAI Es donde arreglan A donde arreglan Si el carro nunca llegó A los parqueaderos Y le dijeron Mira tienes un embargo Tienes un embargo Por impuesto Entonces para evitar Que eso llegue al parqueadero Damos tanto Y fue en el CAI De ese Que queda por el Eugenio Martínez En ese CAI En el CDB En el CAI En el CDB Extorsionaron a mi familiar Seis cuarenta y dos minutos Seis cuarenta y dos minutos Y estela de choques En Valledupar Ojo Ojo motociclistas Ayer vi Por ahí Por las flores Un señor mayor Iba Como dice uno Entre comillas Soplado en una moto Paró un taxi La gente es testigo Paró el taxi A recoger una carrera Como nunca Bien estacionado Y con las luces Preventivas Las estacionarias Yo no sé Como no se mató Oiga una persona Mayor Mirando Unos van chateando Con En las motos Y son los domiciliarios Señor policía Eso si Métanos en En cintura Los únicos que están contentos Con esto Son las clínicas De facturas Ojo Y lo operan Pasa usted unos días De dolor Porque para operarle Una pierna Tiene que venir Un especialista De Barranquilla O de Bogotá Y Tras ocho días Lo operan Y ese dolor Intenso De una tibia Peroné Problemas de rodilla Problemas de cadera Eso es duro Seis cuarenta y cuatro Minutos Muéstrame esos choques Ahí tenemos un video También Enrique Una denuncia La persona que va grabando Va en un vehículo Y va por la cuarenta y cuatro Y tiene audio Ahorita lo colocamos Y van Tres personas En una moto Y fuera de eso Va Remolcando a dos Que van en bicicleta Son trabajadores De esos obreros Que trabajan ahí En la nueva sede De la policía metropolitana Que queda por allá Por entre el barrio San Fernando Panamá Y a eso de la cuarenta y cuatro Escuchemos la denuncia La sede de la policía Bueno le presento Este señor de la moto Van dos pegados atrás Dos pegados atrás Y va empujando el otro Miren Esos vienen de allá Donde están haciendo La sede de la policía nacional Son trabajadoras allá Miren cómo va el otro ¿Si ve? Miren 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 cómo se me meten ¿Ah? Es billa así Y va sobre el cupo ¿Eh? Para más piedras Las si pillan Miren cómo se meten Sin caco Si nada Si los ven Ahí van Ahí van los pequeños Que van detrás de Los polizones Si El que se cae Lo pisa un carro Ahí también lo tenemos Vamos a ver si tiene audio Lo peor de esto es que los padres de estos jóvenes No saben ni siquiera Donde están estos jóvenes Cuando es que aparecen Arrollados Ay mi hijo De perdido de las De las ocho de la mañana Y salen a reclamar que es lo peor 6.46 minutos Antes de irnos es que hay una entrevista Por la pérdida de este De este Perro Antiexplosivo En el 74 En el tiempo Recuerdo leyendo el tiempo En esa época En Bogotá Se robaron a Cricker El perro policía Se lo robaron Y no lo encontraron nunca Un perro policía Como sepan que es antiexplosivo Lo viajano ¿O yo? Hay aparte No La inteligencia del estado El full de En la entrevista De este Del perro Antiexplosivo No tenemos una entrevista Sobre eso No, no Bueno Enrique ¿Usted se acuerda Del caso De una persona Que tenía un Chevrolet Spring azul Que se Se desapareció Y luego Finalmente apareció En estado de descomposición ¿No se acuerda de eso? En la margen derecha Que era un comerciante Que hubo marcha En los fundadores Hablo de Manuel Antonio Botello Riatiga Él apareció En el sector conocido Como Amor Amor O bueno Como usted Si así se llama Realmente el sector El pasado 11 de agosto Todo indica Que fue por líos pasionales Él desapareció El día Que salió El 26 de julio En su vehículo Spring Chevrolet En el barrio Los fundadores Pero como capturaron A Luis Eduardo Morales Aramillo La fiscalía Octava especializada De Bayupar Le imputó los delitos De homicidio grabado En concurso Con hurto calificado Grabado Este habló Y dijo Que todo fue Porque Encontró A Luis Eduardo Morales Aramillo Luis Eduardo Mujique Araso Y alias El Negro Con el objetivo De tener un encuentro Amoroso Ese día Tomó como destino El balneario Lutado del río Guatapurí Allí se encontró Con Luis Eduardo Morales Aramillo Luis Eduardo Mujique Araso Y alias El Negro Con el objetivo De tener un encuentro Amoroso Según señaló La fiscalía ¿No eran que eran unos Venezolanos? Al parecer Hoy estamos Celebrando Diez meses Al aire De Candela Viva En vivo Nos lo recuerda Nuestro hermano mayor Jorge Enrique Camargo Seis Cuarenta Y ocho minutos Seis cuarenta Y ocho minutos Esta es Candela Viva En vivo No olviden Nuestro sondeo De opinión De hoy ¿Por qué cree Que la prensa De farándula La prensa Roja Se refiere Rosa Se refiere A los artistas Vallenatos Peyorativamente Como vallenateros Entre otros epítetos Por publicar Videos borrachos Por ventilar Su vida privada En público Mostrar la furuna Falta de asesorías Profesionales Desconocimiento Total De la prensa Capitalina Seis cuarenta y ocho minutos Hacemos una pequeña pausa comercial Y ya volvemos Reconocimientos al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero 2021 Un premio a la perseverancia Y a la valentía de los empresarios Espérelos muy pronto Organiza Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar La vacuna contra el sarampión Y la rubeola También es una vacuna de vida Niños de uno a diez años Nacidos entre el primero de enero de dos mil diez Y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve Deben recibir una dosis adicional Acude a nuestros puntos habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud de calidad Y oportunidad En una infraestructura cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Confasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro te puedes ganar el valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó la factura ganadora Paga tu factura de servicios públicos en nuestros puntos de Supergiro Cesar Y gánate el valor de la factura Muy paesa Valor máximo 500 mil pesos Aplican términos y condiciones En tu par es vida, es progreso En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque en tu par es de todos En tu par Apoya la economía local Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia de Candela Viva Muy pronto estaré con ustedes en eso que se llama Chispitos de Vida Un espacio para comenzar el día con una sonrisa Pero sobre todo agradecida con Dios No se lo pierdan, chao, chao 6.51 minutos, 6.51 minutos Esta es Candela Viva en Vivo No olviden nuestro sondeo de opinión Porque cree que la prensa de farándula Se refiere a los artistas vallenatos Peyorativamente Como vallenateros, entre otros epítulos Por publicar videos borrachos Ventilar su vida privada en público Mostrar furunas Faltas de asesorías profesionales Desconocimiento total de la prensa capitalina Algunos nos dicen que todas las anteriores Pero no los acepta Facebook Andrés, saludos allí de gente que reportan Sintonía desde todos los puntos cardenales de Colombia y el mundo Hoy celebramos 10 meses al aire Gracias por el apoyo, el crecimiento es total Usted puede ver en Facebook Como nos disparamos diariamente Vamos con los primeros reportes de Sintonía Estora en Candela Viva José García Seis cincuenta y dos minutos Seis cincuenta y dos minutos El departamento del Cesar Tiene una oposición de privilegio Para una cosa Pero también De tristeza Y todo lo que sucede Por eso somos noticias Porque es un corredor Que conecta Al interior del país con la costa La costa con el interior del país Pero también Una ruta que utilizó mucho El libertador Que es Bolívar El sur de Bolívar La región del Catatumbo Y Venezuela Todo eso ha sido tomado Para El circuito de drogas ilícitas Cocaína y marihuana La que viene De la Serranía San Lucas En el sur de Bolívar Catatumbo O la que viene de Santander Por aquí pasa todo el dinero Para el interior del país Cuando llegan Los embarques de los verdes Del norte O de la Antilla Siempre Está el Cesar Metido en esto Por eso fuimos Epicentro de la gasolina venezolana Con el boom de la gasolina venezolana Que tanto problema trajo No riqueza Sino enfermedad Y muerte Cayó Un contenedor Una Marihuana Que había En un vehículo robado Doble delito Marihuana Casi mil kilos Y ese no es cualquier marihuana Como la Mariangola Golden Que existió en una época Don Lenín Así es Enrique En la Ruta del Sol Una camioneta Tipo Toyota Le hicieron el pare Porque registraba Como hurtada Robada En Cali Pero esta gente Huyó Hubo una persecución Finalmente abandonaron El vehículo Y oh sorpresa Que aparte de la camioneta Robada Encontraron también Gran cantidad de coca Cerca de mil kilos Perdón De marihuana Cerca de mil kilos De marihuana Al respecto El teniente coronel Alexander Velásquez Comandante segundo distrito De Aguachica Se refiere La policía nacional A través de los diferentes planes De registro y control Por parte del modelo nacional De vigilancia comunitaria Por cuadrantes Logramos En las últimas horas La incautación De 983 kilos De marihuana Aproximadamente Este vehículo Demanca Toyota Después de omitir La orden de pare Y de realizar Una persecución Por parte de los policiales Es abandonado En una trocha Entre los municipios De San Martín Y Aguachica En el sur del Cesar Logrando con este Contundente resultado Afectar las finanzas De estas organizaciones Criminales Los elementos Incautados Serán dejados A disposición De la Fiscalía General de la Nación Siete Seis cincuenta y cinco minutos Seis cincuenta y cinco minutos Hoy está cumpleaños El nieto de Pedro Jiménez Pedro Luis Sánchez Jiménez Seis cincuenta y cinco minutos Seis cincuenta y cinco minutos No olviden nuestro sondeo de opinión De hoy ¿Por qué cree que la prensa De farándula Se refiere a los artistas Vallenatos De efectivamente Peyorativamente Como vallenateros Entre otros epítetos Que no podemos Publicar Por presentar Videos borrachos Por ventilar Su vida privada En público Faltas de asesorías Profesionales Desconocimiento Total De la prensa capitalina De lo que es La vallenatología Seis cincuenta y cinco minutos Seis cincuenta y cinco minutos Lluvia de quejas De la nueve PS Nos enviaron Una queja Y eso que tenemos que tener Distanciamiento Esto es en la nueva IPS Ahí todo el mundo Y adultos mayores Ahí atienden Mucho adulto mayor Y pa' tercera dosis Pa' entrega Entonces Le hacen hacer Una fila o cola Con distanciamiento Y cuando entran Allá Está el roce Roce total Ahí está la queja Escuche La vea Porque este noticiero Es Se ve Y se escucha Y usted también opina Esto Quiero presentarle Este video A Kike Camargo Donde hoy Amanecimos Que la nueva PS Le quitaron El contrato A ético Y se le dieron Que era la mejor Que el convenio Con Kapan Esto es un pago No hay Como está Este hueco Que el empleado Aquí está Difarma No hay ningún letrero Que diga Que están Entregando la medicina La nueva PS Quitó El contrato A ético Que era la Mejorcita Que estaba Aquí en Valladolid Y no sé Que iremos A hacer Todos los pacientes Que vamos a reclamar Nuestra medicina Esto es un caos Miren como está Kike Camargo Esperemos que publique esto Si señor Y lo vamos a publicar Porque Nosotros no tenemos Compromiso Sino con la verdad Y también de Megamol Es un alicaído Centro comercial Que está aquí cerca Niños Y miren la denuncia También Aglomeración Vea esa Para los niños Para los menores En el Megamol Este es el distanciamiento Social Que hay aquí Para las vacunas También hay una queja Ciudadana Una queja Candela viva En A3C Ahí en el Alfonso López Arrendaron Alquilaron Una vivienda Unos contratistas De claro Eso que andan Tirando línea Pero desde La buena mañana Ubican las camionetas De lado y lado Y la gente No puede pasar Ni los vecinos Y quien le llama La atención Cuando hay Una veintena De hombres Allí con unas botas Con puntas de acero Entonces la gente Tiene que darse la vuelta O esperar Que alguno de ellos Le ronque el pecho Y lo vea Mal encarado Y usted tiene que decirle Por favor Amigo Yo tengo que pasar Yo tengo que entrar Aquí Ahí en la clínica Ahí en la quina Hay una Un Como una clínica Para rejuvenecimiento Ahí está el video Y la queja De un vecino Buenos días Señor Enrique Camargo Programa Candela Viva Mi denuncia es En la calle 13C Con carrera 14 y 15 De 7 de la mañana A 8 de la Y media de la mañana Todos los días Hay parqueado Un sinnúmero De camionetas De la empresa Claro Donde no le dejan Vía Al transeúnte No le dejan Vía A los conductores Eso es de lado Y lado Como se puede apreciar En el video Muchas gracias Señor Enrique Camargo Señor Ahí si tenía que ir La policía Y verificar Placa Coger la grúa Ahí se cuadran Ahí hay cuatro Varios partes Y algunas inmovilizaciones Y de paso Me le pide papeles A esos señores Que están allí Para ver cómo están Con la cuota alimentaria De los hijos Por lo menos eso Si no están pedidos En extradición De igual manera También nos envían En un establecimiento comercial Aquí en la ciudad De Valledupar También hace Ocasiona Que se presenten Taponamientos En las vías Y aquí tenemos la denuncia Escuchémosla Y veámosla ¿Hasta cuándo Tendremos que aguantar Los trancones Aquí de este Choles horneados Miren los trancones La gente parqueándose Y los trancones Aquí imposible Llegar al semáforo Ya está bueno La Secretaría de Tránsito Por favor Maniciestes Alcaldía Esto no es parqueadero Esto no es parqueadero Miren como nos atreviesen En el semáforo Ahí está Enrique Y la Secretaría de Tránsito Bueno y el Secretario de Tránsito Lo están criticando Lo están criticando Está tirando pases de salsa No hay que preguntarle Cuando vuelve a jugar El Junior Hay críticas Si usted ve en las redes sociales No han dado Para estirpar La mafia Que hay al interior De el tránsito No hice cocinado Ojo lo que le voy a decir Hoy es Hoy es 3 de noviembre 10 meses de candela viva Y como aquí no tenemos compromiso Sino con la verdad En 5 meses 5 meses Estaba calculando producción 5 meses Hay que tercerizar el tránsito Algo hay que hacer No es que hay No Enrique Ya está cocinándose Eso iba yo Lo que pasa es que no lo quería traer Porque a mí me gusta mostrar con prueba Y tengo ya el nombre A quien se lo van a regalar O sea Lo que Freddy Socarraz En su momento Hizo Quitó Porque ya estaba concesionado El tránsito Y Freddy Socarraz Cuando entró a su alcaldía Acabó con eso Ahora el Medio Castro También lo quiere hacer Oye pero es que el Medio Castro No va a dejar nada Endupar privatizada Y ahora el tránsito también No sé qué pasa Enrique Mañana le traigo Datos concretos De quiénes serían Los que van a quedarse Con el tránsito de Ayupar Una premisa de la prensa No guarde noticias Porque la tira No, no, no Es que ahorita sería especular Porque no me recuerdo El nombre completo Y las personas Porque voy a darlo Con nombres Y datos precisos Para no errar Y para no especular Porque uno debe hablar Es con prueba Pero ojo Que se viene la privatización Del tránsito de Ayupar Algo que Freddy Socarraz Hizo de que se acabara En su gobierno Fue lo único bueno Bueno, aparte de las casas Que también dio Siete, dos minutos Siete, dos minutos Esta es Candela Viva En vivo Reporte de sintonía Don Andrés Vamos con más reportes De sintonía Esto era en Candela Viva En vivo Jennifer Terán Juan Vides Seyman Durán Kelly Vega Lola Velázquez Marjorie Manzano Carlos Mendoza Jorge Morón Sí señor Siete, cuatro minutos Siete, cuatro minutos Este es Candela Viva En vivo Hablando de Endupar Hablando de Endupar La Procuraduría Provincial De Valledupar Se muestra Se muestra Tenía rastro De no Mostrarse Y hace Una actuación Preventiva Una actuación Preventiva Ahí está La comunicación De la De la Procuraduría Preventiva Para ver Todo lo referente A la actuación Y a la selección Del aliado estratégico De Endupar Algo hay que hacer Con Endupar O lo hace el mello Y O lo hace el que viene Pero vamos a quedar Sin agua Todos tenemos que poner Usted tiene que pagar El recibo No vaya a salir De Cachazú A marchar Y no ha pagado Nunca agua Y se baña Y es de los que Desperdicia agua Lava la moto El carro La casa Y no paga el recibo Solamente el 30% Lo paga Quiere decir Que el 70% No lo paga La otra es Desperdicio La dejan perder Y la otra Se la roban Se va a pagar Todas partes Del Cesar Magdalena Y la Guajira Enrique Pero bueno Además de eso Unos embargos Impagables Corpo Cesar Cuanta cosa Hay Y el agua Llega Directic Del río Guatapurí Enrique Pero que ha hecho Entonces El negocio De Radian O Radian Si usted googlea Señor usuario Televidente Ollente Google Miren las mentiras Que nos han venido Echando desde año Tras año Y ahora nos salen Con el cuento De que es inviable Con el cuento De privatizarla Radian superó En 44% Más la meta De recaudo establecido 24 de septiembre Del 2018 Dice gerente De Nupar Radian ha aportado Al aumento Del recaudo 4 de diciembre Del 2019 ¿Cuál gerente? Desde esos años 2019 Mire Nos están echando mentiras Desde el 2018 De que con esa alianza Que hicieron con Radian Un contrato leonino Con esa empresa Y ya todo el mundo Sabe que el representante Es el que está detrás De este negocio Dicen Nos han venido Diciendo Que Radian Oye Enrique Entonces ahora Ahora si somos inviables Entonces No Yo no comparto La idea De que Nupar Se privatice Enrique Pero ¿Cuál solución Tiene? Enrique Hay muchas Bueno Primero Acabemos ese Contrato leonino Con Radian Eso no lo ha acabado El Melo Castro Al segundo día De haberse De haber ganado Las elecciones En el Hotel Sicarar Y me acuerdo yo Que nos citó A la prensa Y dijo Mañana mismo Acabo con Radian No lo ha hecho Melo Castro Ahora Generemos estrategias Políticas Pongamos una Administradora Para que recaudemos Eso Enrique Seamos Hagamos metas Propongamos metas De recaudo Y si no las estamos cumpliendo Cambiemos de gerente Así como Como cualquier Empresa privada Donde usted le exigen Desde arriba Hacia abajo Simplemente es cambiar De razón social Reestructurar La empresa Inicialmente Inicialmente Cabemos en nombre Tienen que poner Los usuarios El sindicato Los trabajadores Los sindicatos No se cuantos hay Cada quien poner Porque Eso es inviable Eso Y entonces Esto lo está dando pie ¿Para qué? Para que el representante Haga campaña Con ella Para que El que aspira A la alcaldía Y por Al consejo Este recogiendo Firme Y haciendo Es salvar A la empresa ¿Usted cree Que la gente Va a salir A marchar? ¿Usted sabe Que esto Es política Y que le están Metiendo política Y el que está Perdiendo el contrato El que El que Tiene Se está tomando El agua fresca De endupar Ese No quiere Que se la quiten Todos Tienen Que poner Todos Tienen Que poner ¿Cuánto Recauda Endupar Mensualmente? Más de 3 mil Millones De pesos Y Se va La mitad En nómina Y la otra Para contratistas Y pare De contar Es una Empresa Inviable Pero cada Quiere Quiere ensartar Para su Vejucu Y disculpe El término Nuestro sondeo De opinión ¿Por qué Cree que La prensa De farándula Se refiere A los artistas Vallenatos Peyorativamente Como vallenateros Entre otros Epítetos Por publicar Videos Borrachos Por ventilar Su vida Privada En público Falta De asesoría Profesional Y desconocimiento Total De la prensa 7 8 Minutos Vamos a darle Una chispita Política Hablando De Endupar Se Fueron A duelo Por trinos El alcalde Y cristian José Moreno Villamizar A través De un trino El representante Cristian José Moreno Indica Que solicitó A la Procuraduría Y a la Contraloría Suspender El proceso Contractual Del aliado Estratégico Endupar Por ser Lesivo De una El alcalde Melio Castro Le contestó Por el mismo Medio Por twitter Le replica Honorable Representante Nos resulta interesante Su protagonismo José Palabra Y preocupación Por el tema Endupar Cuya situación Es crítica Y debe Conocerla Le informo Que fuimos Los primeros En solicitar El acompañamiento De los entes De control Eso le contesta A cristiancito Que está ahora Con el tema De batalla De Endupar Para ganar Protagonismo Ahí si estoy de acuerdo Con el alcalde Y más de uno Y más de uno Más de uno Ahora si Pues todos Preocupados No voten Por eso Que están haciendo Política Porque antes No se preocuparon Gustavo Petro Confirmó Alfredo Sade Al Chiche Sade En nombre Del movimiento Evangelico Progresista Decide su inscripción Como precandidato Presidencial En el pacto Histórico Otra de Petro Y cuánto tiene que sacar Sade Para ganar eso Como un millón de votos Pero él dijo Que tenía no sé cuántas Iglesias a su lado Yo respeto mucho Alfredo Sade Se atreve Otra de Petro Propuso bajar A la fuerza Los arriendos Para Que el sueldo De los colombianos Se alcance Se le olvida Gustavo Petro Que muchas personas Viven de arriendo Especialmente Personas adultas Que dividieron a casa Tienen cuatro Tres apartamenticos Y de eso come Es tan guapo Con El señor Petro Que Debió pedir Canoa Porque le dijo Bandido Delincuente Al exfiscal Cierto Néstor Martínez No lo vio por allí Bueno El juez de conocimiento Usted me preguntaba ayer Sobre el gobernador El juez de conocimiento Con juez de la corte suprema En quince días Hablará del tema Del gobernador Del cesar En quince o veinte días Es lo que nos informa El viernes Estará Juan Manuel Galán Sus amigos Lenín El viernes Mediupar Entre otros Del nuevo liberalismo Decidirá Aval El nuevo liberalismo Aquí en el cesar Ustedes saben que pueden hacer Una lista combinada De las minorías Y está pendiente De ese aval Este muchacho Si es bueno Luis Fernando Padilla Abogado Del barrio Primero de mayo Y egresado De la UPC ¿Quieres decir algo? Sí Enrique Juan Manuel Galán El que no tiene Acta de nacimiento Sino acta de posesión Dice Queremos una opción Fuera de los extremos Y él cuando ha estado Por fuera No, no, pero No, él ha estado Ahí, ahí, mire Interprete Sí, sí Él, él, él no ha estado En los extremos Ni de intraderecha Ni de izquierda Ni de derecha Ellos siempre De cuna Sí Hijo de De Gloria Pachón Y el emulado Galán Pero no Y eso es Y las encuestas Las últimas Demuestran Que sería una opción Presidencial Oye Una opción Una buena opción Pero si él estaba De candidato O tuvo aspiraciones A candidato Viene el viernes ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? No, no sé ¿Quién lo trae? 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 Sí Júrelo Cristiancito Lleva como cinco senados Hacemos una pausa Y ya regresamos En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas las medidas De bioseguridad La solución empieza en nosotros Aparta tu cita con toda confianza O visítanos En la carrera once Con calle once esquina Manuel Maya Odontología especializada En la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar Limitada SOEC Contamos con todos los recursos humanos y técnicos Para garantizar procedimientos seguros y eficientes contra el cáncer Con nuestro equipo de profesionales altamente calificados Y con la más avanzada tecnología Nos situamos a la vanguardia Entre los centros de oncología de la costa atlántica Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar Limitada En Valledupar Brindamos esperanza de vida Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Hola, hola, hola ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia de Candela Viva Muy pronto estaré con ustedes en eso que se llama Chispitas de Vida Un espacio para comenzar el día con una sonrisa Pero sobre todo agradecida con Dios No se lo pierdan Chao, chao 7, 13 minutos 7, 13 minutos Esta es Candela Viva En Vivo Nos están reportando Especialmente mujeres que se movilizan en motocicletas El hurto de celulares El hurto de celulares ¿Qué hacen? Llegan 12 en motos Las encañonan Tienen los celulares escondidos Y se los hacen entregar Entonces policías Pónganse pilas No estén buscando carros embargados Y otras cosas Es eso Eso sí da percepción de inseguridad Entonces como saben que de pronto un hombre va a oponer resistencia o carga un mojoso encima Entonces, pero ven a las mujeres, las siguen y las despojan de los celulares Las agarran por los bolsos y las tiran al suelo Esto se disparó con el hurto y los policías Bien, gracias Solamente tránsito y mirar placas de embargados Yo no estoy de acuerdo con ese convenio de la policía de tránsito Soy enemigo de eso porque se prestan más para eso Andar cuidando dos grúas y pendiente de ser parto e inmovilizar carros 7, 15 minutos Oiga, la felicidad de uno es estar cerca de la plata De algunos, del dinero Ayer en un cajero ahí en la Olímpica quedó una persona encerrada Y nos mandaron los reporteros de Candela Viva el video Se lo mandaron a muchas personas No fuimos exclusivos Pero el hombre estaba desesperado Cerca y tan lejos de la plata Y tuvo que llegar el cuerpo de bomberos La policía La gente del banco Estos cajeros La seguridad no sirve Eso no le hacen mantenimiento Ojalá hubiese allí aire Porque como no haya aire Aire sudó la gota gorda Muéstreme el video Y ahí hay un reportero de Candela Viva Escucha Nos encontramos acá en el cajero de acá Que está ubicado en la Olímpica Banco de Occidente Banco de Occidente Banco de Occidente de la Olímpica La Ceiba Se encuentra una persona atrapada Tú trabajas acá Tres funcionarios acá ¿Me regalas tu nombre por favor? Ey ey ¿Pero qué? No tío Tamu ¿Qué es? No 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 ¿Qué así es? Amiga 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 en la cola Ey él está en la cola Ey No no yo estaba La señora La señora es la que no está en la cola La señora es la que no está en la cola Y la señora La señora es la que no está en la cola Enrique por lo menos esta persona estaba encerrada Pero había un vidrio transparente que puede ver a la gente Pero usted nunca se ha quedado encerrado en un ascensor Uff En Barranquilla vivíamos en un edificio en el sexto piso Y se quedaba en la mitad Eso era Se iba la luz Eso no no Eso era La gente prefería La escalera La escalera Y uno por rapidez Y quedaba Pero el señor que cuidaba al conserje Era un experto Oiga Ser un experto Como se quedaba tanto Eso atascado Debe recordarse Don Paul Bolaño Marcos Bolaño Paco Bolaño Yemile Camargo Mi hermana Eso era eterno Y empezaba la gente a darle golpe A ese Pam Pim pam Había gente que se desesperaba Se llamaba Claustrofobia Oiga mira El mejor restaurante campestre Es Las Tinajas de Huacoche Antes de Río Seco Allí está el auténtico sabor criollo Una viuda de pescado Arroz de gallina Cerdo Arroz de camarón Chivo Fritchi Gallina Guisada Excelente Y las muchachitas que atienden allí Las hijas de Jorge Armando Muy bien Ya usted está Nicolás Pérez Enrique ¿Por qué? Pidiendo comida al aire No no eso no es Yo sé que usted está aquí Pero provoca Pede comida Pero eso vaya y visite De ese su gustico No ahorre tanto Que eso no se lo eche En el En el cajón Y a los 4 o 6 días Nadie se acuerda De que usted existió 7 18 minutos 7 18 minutos Andrés Mire Jorge Enrique Colonia Guerrero Betancur Nos sintoniza Desde Turbo Antioquia ¿Oyó? Lo mismo que Entender Solano El Guajiro En Codazzi Es concejal Vamos con más reportes De sintonía Estora en Candela Viva En Vivo Jaime Oñate Germán García William Garrido Rafael Maestre El Mono Music Que nos sintoniza De Valencia de Jesús Jessica Álvarez Si señor Jaime Oñate Es el médico 7 18 Minutos 7 18 Minutos Esta es Candela Viva En Vivo El pueblo Cancuamo Rechaza La intención Del gobierno Nacional Ministerio del Interior De revocar Su resguardo Y hay un comunicado Que va internacionalmente Porque eso pone Según ellos En peligro La etnia Ellos no tenían Que ponerse Portón En territorio Patillalero No pueden Taponar una vía Es una vía Nacional La otra Que le decimos Jaime Luis Que es El cabildo Un tipo Muy ponderado Muy decente Lo conocemos A su hermano A su familia Y a Iván Luquez Que es el que manda Y que ahora está Encopetado No le contesta A nadie Reutilicen Su vía Si ellos tienen Su vía Nacional Retomen su vía Y protesten Para que se las pavimenten Que se las pavimenten Esa era una vía Nacional Y porque Alías Ochoa Es alcalde De Beba y Par Se le vino En la cabeza Que tenía que desecharle Y pavimentar La otra vía Patillal Y que para darle Vía Patillal Y tiene su conflicto Ya tienen su problema Con Evelio Daza Y las peleas Con Evelio Daza Son eternas Él no duerme Él vive sobre eso Y es estudioso Y ya empezó Y entonces ya empezaron Que pueden revocarle El resguardo Y si ha existido Este Revocatoria El resguardo Yo no estoy de acuerdo Con eso Que le revocan El resguardo Pero entonces La cabal Ya dijo Que era la línea Que más recibía Presupuestos Ya lo pusieron Entonces ellos salen A buscar Protección internacional Pero deben decir Pero den cuenta de esto Enrique Maquete Quédate en tu vaina Usted que conoce De la historia El pueblo cancuamo Ha tenido lengua Si Ancestral Pero la perdieron Hace más de 100 años Hay quedado unos Vocablos por allí La intentan Reconstruir Y perdió También su atuendo Exactamente Perdió Yo es el que Conozco Si es una etnia Si es una etnia De las etnias Verdaderas Con los Cogis Descendientes De los Upar Y del Cacico Upar Eso si es Pero aquí hay una etnia Que hay que hacer Algo por ella Son Ochimila Que hay En las sabanas De San Ángel Y en la región Del Copey Y se han ido Y tienen lengua Y la única Lengua caribe De nuestra De nuestras etnias Son Ochimila Un saludo Para ellos En Caño Padilla Ahí nos escuchan Eso es En La Paz Nos escuchan Todos los días Hay una cosecha Enorme De café Y el café En buen precio Así que están Las cosas buenas Pero mostremos Pero mostremos Lo que dice Jaime Luis Pero tienen que Retirar el portón Y peaje Y decir Quien estaba Cobrando los peajes Que los atanqueros Se chupan El que estaba Percibiendo Y dicen que no Le cambió la vida El pueblo El pueblo cancuamo Rechaza la postura Del gobierno nacional En cabeza Del viceministro De participación Igualdad De derechos De eventualmente Revocar El resguardo Cancuamo E incitar Al uso De la fuerza En contra De nuestro pueblo Por el espacio De regulación En jurisdicción De nuestro territorio Que tiene como propósito Salvaguardar la vida Conservar Ambientalmente Nuestro territorio Y el orden social Este hecho Sería Una regresividad Y una violación Sistemática A todos nuestros derechos Que hoy tenemos Pese a ser Un sujeto colectivo De especial protección Sujeto de reparación Y al mismo tiempo A través de una estrategia De estigmatización Discriminación Y señalamientos Por sectores afines A partidos políticos Del gobierno Y a lo cual Nosotros solicitamos Garantías A los organismos Sí señor Garantías Una sugerencia Muy respetuosa Habiliten su vida Hombre Tienen años Pero hay un sector Que dice Es que si la pavimenta Las tierras Se ponen caras Y ellos quieren Comprar las tierras Pero la quieren comprar Como si tuvieran No como si tuvieran Bien lejos No La gente no se las va a regalar Y entonces Esto del territorio Va a llevar Muchos problemas Muchos problemas Habiliten ¿Sabe cuántos kilómetros Se ahorran? 7 kilómetros Punto 3 Ya la gobernación Del Cesar El gobierno De Luis Alberto Monsalvo Le hizo la visita Por esa vía Están los mejores Sitios turísticos Más atractivos Del río Vadillo Pero también Del río Candela Y está un puente Que es histórico Está intacto Lo que hacen los gringos Está bien hecho Así no gusta Ustedes de los gringos Por eso está bien hecho Un puente De Por allá 1950 O 35 Tengo que verificar La La placa La placa Otra vez Se me olvidó Pero Tienen que hacerlo Y no están peleando Y esto es una pelea Ancestral O yo Y en las canciones Se tiraban pullitas Y ya están Que se está llenando De mochas Mujeres Patillaleras Y no más Que las estoy dejando Porque las voy a jondear Para afuera 7 24 Yo no canto Pero Recuerdo algo Diga Los atanqueros Tienen que decir Quien es Germán Vargas Y era de los peajes De allá Así Este El sondeo de opinión Antes de desprendernos Del sistema Cardenal Andrés Que dice El COVID No hubo muerto En Valladupar Y el Cesar En el Cesar No Se reportaron Personas fallecidas 35 casos A nivel nacional 1425 35 casos 37 personas fallecidas La actualización De la cifra total De recuperados Es de 1983 Casos activos En Colombia 12.040 Hay más recuperados Que contagiados Pero debemos seguirnos cuidando Para evitar Otro pico Ahora en diciembre Oye el amigo José Riquet Nos escucha Desde la bahía Más hermosa De América Santa Marta Ahora si Santa Marta Se transformó Enrique Y el Magdalena Nosotros nos quedamos Fuerza ciudadana Dele rápido Con el sondeo Que nos vamos a desprender Del sistema Cardenal Enrique Efectivamente Ya tenemos consolidado A la pregunta ¿Por qué la prensa De farándula Se refiere A los artistas Vallenatos Peyorativamente Como vallenateros 188 votos El 22% Que equivale A 42 personas Por publicar Videos Borrachos El 23% Dice que Falta de asesorías Profesionales Que equivale A 44 personas Por dejar conocer Sus vidas privadas Por fortuna Entre paréntesis 16% Equivale a 31 personas Y desconocimiento De la vallenatología 38% Que equivale A un 71% Ganó Esta Esta opción Que desconoce La vallenatología Enrique Enis María Montero Pacheco Desde De Huitama Boyacá Ayer tuvimos Una equivocación En el sondeo No fueron 275 Nos dicen aquí Fueron 375 votos Ayer fue el tema De Garavito ¿No? Sí señor Enrique Lo que pasa es que La prensa nacional Siempre ha Debajado El folclore Por debajeado El folclore Vallenato Entonces ¿Qué pasa? El folclore Vallenato Llegó un momento Que en el país Tomó tanta fuerza Que era Lo que nos identificaba A nivel nacional E internacional Es más El único folclore Que nos identifica Es el vallenato Sin embargo Ellos le han dado cabida A lo que llaman ahora Música popular Entonces Ahora ha venido Música De artistas De México De otras partes Y ahora bien Si usted ve Los programas nacionales Anteriormente Quien nos representaba Era un artista Vallenato Como jurado Ahora han metido Es puro música popular Claro Pero también Damos papaya Entonces aquellos Amigotes de Poncho Poncho es folclórico Eso nos identifica Pero A la prensa capitalina Eso le raya el ojo Y el ejemplo Son estas Tenovelas Entonces quieren Mostrarle al artista Consumiendo droga O usted cree Que esa nota De De Poncho El Esprello No Él ya hace años Reconoció su problema Y lo dio públicamente Entonces ¿Por qué traerlo a colación Ahora como 8 años 10 años después? Debemos recordar Que esta es la vida personal De los artistas Nosotros independientemente De que ellos sean Figuras públicas Y artísticas De nuestro folclor Nosotros no podemos Tener de autoridad Ni voz ni voto En las sustancias Alcohol Que ellos consuman Ahora Ya si esto se hace público Son como dicen por ahí Otros 20 pesos ¿Qué pasa con la prensa Nacional? Ya como usted lo dijo Se están buscando cabidas Para que los artistas Del interior Que son los que cantan Música popular No se arrastren Por el vallenato Que es quien está Controlando ahora mismo Los números digitales En Colombia Se busca desprestigiar esto En una página Que me voy a opear el nombre Se está haciendo Este tipo de Este tipo de análisis Ya que se está viendo Mucho Esa crítica A los artistas Vallenatos Que el folclor Que porque este Tienen que tomar En las tarimas Entre otras cosas Así es 728 Minuto Un saludo a Raúl Aponte Sierra Un amigo de toda la vida Lo mismo que a Eduardo Flores El Morroco José Guadir García Payares Buenos días Bendiciones Desde la Jagua De Ibirico Oiga Hubo Un pronunciamiento De un juzgado Donde borra Todo lo actuado Sobre el cerrito De Hurtado Yo no he dado Tengo que hablar Con alguien Debe ser Con el rey Vallenato Para que me Ayude a pronunciar Este Mina Calhuaca O cerrito del río O cerrito de Hurtado Entonces Ahí hay que hacer Un cinturón humano Para evitar Que lo invadan O que le van a construir Allí De una cara Unas buenas casas Pero del otro Un caramanchel Como Esos Cerros de las favelas En Brasil San Paulo Entonces Para allá van Y hay que hacer Un escudo humano Hacemos un llamado Al buen amigo Rodolfo Romero Quintero El mejor de los quinteros Enrique Intelectual de verdad Antes que usted se vaya No deje por fuera La tala de esa de árbol Ah si Eso ya Rayanlo Disculpen En horas de la noche Para darle visibilidad A unos negocios Allí por los tres postes Ya no hay los tres postes Porque por ahí Hay una estela De bebedero Droguería Panadería Restaurante Tendría permiso De Corpo Cesar No sabemos Pero lo talaron No no Eso no tienen permiso De Corpo Cesar De noche Le dieron Moto Sierra Y eso lo recogen Por allí Para montar un motel Aquí un motel Después de La estación de servicio San Juan Le siempre hemos surtido Nuestros vehículos Eso se llamaba ¿Qué? Manhattan Yo no sé Cómo se llama esa cosa Pero ahí secaron Unos árboles Y nada pasó Nada pasó Porque Corpo Cesar Son reyes de burla Montreal Enrique Ah si sabes Y ahí Lo secaron Le hicieron un hueco Y entonces Con un Trapo Empapado De Tordón Se marchitaron Los palos de mango Lo fueron secando Lo fueron secando Como marchitan Todo en Bayou Park Y después Cerrucho con ellos Vamos a acabar Con lo que tenemos Y mire Lo que hicieron En la avenida Simón Bolívar Secaron Todos Los Cauchos Cartagenero Si es una especie Introducida Pero tenían que Reemplazarlo No he visto nada Y aquí nadie Protesta Ahí quisiera ver A Cristian Moreno Quisiera ver A Julio Julio Peralta Quisiera ver A Ricardo Vives Ojo que los que estoy Mencionando son amigos Para que no me reclamen Y no me vayan a demandar Ajá Este Bueno me he mencionado Amigos Y los quiero Y los ayudo Y ellos también Me dan información Pero ajá Los cortaron Y los cortaron Y no hubo reemplazo Y el contratista Chao Ajá Y cuando vamos a formar La bulla Por la La cosa esa Que se llama Y que casa en el aire Eso no es casa En el aire Eso es igualito A la torre de control Del Alfonso López O es que O al aterrizaje Que estaba Que estaba en San Juan Que se desapareció Entre San Juan Y los Y los pondores Me mandó un amigo Una foto Es igualito ¿No es igualito? Si es igualito Entonces Vamos a defender Lo que tenemos Vamos a defender Lo que tenemos Muéstrame ese Le está mostrando allí Le dieron Segueta Le dieron Motosierra Dijo el mono Quintero En una ocasión Así como Lo dan A los revolver Y la pistola Salvoconducto Salvoconducto Para los motosierros Este video Se lo voy a enviar Yo a la gente De Corpo Cesar Enrique Para que le hagan Una visita hoy Ya eso está recogido Ya hoy no hay nada Ahí Entonces queda En la impunidad Enrique Dos días Sin energía eléctrica Tiene el parque De Megagarupal El megaparque Garupal Debido a que Se robaron los cables Que ilumina A las cuatro canchas Estaba oscura El megaparque Recién entregado Hace muy poco Por la gobernación saliente Pero se robaron Los cables No tenemos sentido De pertenencia Y el caía ahí El caía ahí El caía de Garupal Y yo está pendiente De otra cosa Perdimos el sentido De pertenencia La cultura ciudadana El amor por Valledupar Ese era el afán De que Valledupar Creciera Desordenadamente Llena de invasiones No alcanza el agua No pagan la luz Entonces Afinia De manera malvada Corta el servicio Dice que están En mantenimiento Porque es que Se están robando La luz Se la roban Se la roban La energía Entonces quieren tener Dos aires A todo Timbal Y el cambalache Ahí No Estamos De mal en peor Oye Un saludo Albita Ramírez Mejía Nos vamos Lenín Yo creo que Todo por hoy Esperando la visita De Juan Manuel Galán Ah Que usted es galanista ¿No? Liberal Y entonces ¿Quién lo trae? Me dice Adrián Rosales Que sí Que lo trae Cristian Que lo están invitando Entonces Cristian ¿Cuántos senados lleva? Como seis Ay Los de aquí Él no va a acompañar A los de aquí No No Se han pagado mal Mutuamente Pero ¿Será que sale este año? ¿Ah? Si saldrá en esta ocasión Cristian Moreno Uno no puede decir que no El tipo se la sabe Detrás de él está Un buen estratega Miguel Durán Elves ¿Oyó? Ellos tienen sus votos Tienen sus votos Usted no puede En política Nada está cantado Esto va a quedar igual ¿Cuál es la pugna? Aquí la pelea Para que usted sepa La segunda de APE La segunda de APE O la segunda de la U Y Chichis Si no arregla Su lista Dice que ya está bien ¿No? Sí Eso fue alguna plata Que le pidieron En el sur del cesare Y prefirió Sangrarse Quedarla Este Si no compone la lista Se va a llevar el lujo De ahogar el hijo Y tendrán que buscar A otro Freddy Socarra Pero con el pulso De la alcaldía Es mucho Pero la lista está Meque meque Muchas gracias Por la sintonía No olvide Que el mejor restaurante Campestres Las Tinajas de Huacoche Visítelo De ese su gustico La mejor cocina Muchas gracias Le dice Lenín Marmolejo Andrés David Camargo Cuadrado Y En la universidad Pegado ahí Al celular Jorge Iván Peñaranda Camargo Nos reencontramos Mañana Mañana ¿Qué es? Jueves Jueves Miércoles Miércoles Jueves ¿En qué país vives? No Se acabó Enrique No, no Esto va rápido Esto va Yo le digo Como un bólido Muchas gracias Nos reencontramos mañana Si nuestro Señor Jesucristo Así nos lo permite A todos ustedes Muchas gracias La cantera La cantera La cantera La cantera